En Monopuertas, el diablo puede conocer mis pensamientos. ¿Por qué no? Si él trabaja en la mente, en la mente del hombre está lo bueno y está lo malo. El diablo pone pensamientos de suicidio, de vicio, de mentira, de avaricia, de orgullo, de vanidad, de celo, de ira, de contienda. Una mente desocupada es un taller de Satanás. Esa es la razón de que el Señor nos manda a nosotros que todo el tiempo estemos meditando en la palabra de Dios. Fue la orden que Dios le dio a Josué, el sucesor de Moisés. Él le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿entonces qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.